¿Qué les parecieron las declaraciones de Michel Bachelet el fin de semana, su planteamiento de políticas de educación? ¿Cuál es la opinión de ustedes con respecto a lo que ella mencionó? Mira, en términos de contenido, yo creo que hay algunos matices que podemos profundizar después, pero es evidente que es lo más cercano que hemos visto desde la consultación a lo que hace nuestro petitorio. Y por lo mismo la pregunta importante acá, más que sobre el contenido, es el mismo, es si existen realmente condiciones políticas para que Michel Bachelet conduzca a la consultación, digo, a hacer algo que está tan en la variedad opuesta de lo que la consultación ha hecho, no solamente en los 20 años que fue al gobierno, sino que también todo el tiempo que ha sido oposición. Y lo que sigue haciendo. O sea, cuando Michel Bachelet habla, por ejemplo, de gratuidad, y al mismo tiempo la consultación mantiene una puerta abierta a un proyecto de financiamiento del gobierno que consolida un sistema basado en becas y créditos, o cuando Michel Bachelet habla de final lucro, y al mismo tiempo su coalición sigue negociando un proyecto de superintendencia que blanquea el lucro, y sigue admitiendo militantes como Ángel Bachelet, como Juan Carlos Latores, como Gilar Almanez, que están tan metidos en el negocio educativo en la universidad, es evidente que hay al menos legítimas razones para cuestionarse si es que efectivamente está la capacidad para conducir la consultación a algo diferente. Y ahí también uno observa la realidad que vivimos. O sea, en el 2007 se presentó un proyecto de ley que podría haber sido positivo, pero terminamos sacando algo que fue celebrado por la misma consultación, que aumentó el negociado, que aumentó la desregulación, la segregación en el sistema. Entonces hoy día claramente estamos en un escenario político en el país donde hay que tomar definiciones claras, que hay que tomar definiciones también de riesgo, y que hasta el momento no lo hemos visto en ninguna de las dos coaliciones. Alguna vez quizás, no sé, ha sido vergonzoso, yo creo, los malentendidos entre ellos, pero sobre todo en ver que hoy día tenemos estos aspectos que son claros, que son proyectos de ley, que por ejemplo, ayer el viernes escuchamos terminar con el financiamiento compartido, el proyecto de ley de subvención a la clase media, fortalece el financiamiento compartido. Entonces ahí uno ve cómo finalmente hoy día se está legitimando lo que justamente ha sido lo contrario a nuestras movilizaciones de proyectos de ley que claramente una subintendencia o de subvención superior puede hacer algo necesario, quizás, atendiendo a lo largo y tal, pero este va en contra de la ley, legitimando el lucro en vez de terminar con eso. Entonces nosotros también tenemos que hacer ver estas contradicciones que hoy día tiene el sistema político y cómo sobre todo no estamos respondiendo realmente a este cambio de un modelo, de cambiar este negocio que existe y abrirnos a estos derechos y se salvaguarden, de lanzar en un sistema que sea inclusivo y no segregado como lo actual. Bueno, ustedes también pueden ir comentando con nosotros, arroba confet o el hashtag, verdad, mueve la confet. Bueno, hoy día tenemos debate, entonces va a aparecer por ahí también Claudio Orrego. Claudio Orrego, de Montreta Cristiano, el que nos dice, creo en Dios y qué. O sea, yo creo que hoy día va a haber un buen orador, bueno hablar, y ahí el tema es también, qué tanto peso le va a hacer después a Michelle, el de ver realmente quién va a cortar el queque después de... En el Mercurio, por ejemplo, las palabras más usadas por Claudio Orrego son siento, puedo, competir, ganar, esperanza, chileno... Basta, ¿no? Basta también. Sí, ese video medio extraño que tenía de gente gritando, era como esa idea del basta. Oye, me parece que tal como decías tú, esta capacidad oratoria que tiene, lo va a favorecer, me parece bien... Pero también ojalá que muestre su visión política, que es algo que es necesario y sensato de transmitir. Acá lo fundamental, más allá de las capacidades retóricas, en el fondo es que haya efectivamente un debate sobre el proyecto español. Y que sea un debate transparente. Lo que nuestra generación ha aprendido con años de falsas promesas, es que no sirven de nada las promesas de campaña, que no tengan después un correlato real, un correlato material, y que después puedan traducirse. Y justamente, siendo que nosotros hemos sido los que hemos puesto sobre la mesa, los que hemos movilizado, los que hemos hablado, lo que hemos logrado que se hable de reforma tributaria, y especialmente de la necesidad de un Estado que nos garantice derechos, a nuestro juicio es, yo diría que incluso hoy presentable, o más bien inentendible, que se pretenda construir las soluciones sin los actores sociales que hemos estado movilizando. Y creo que ese es un mensaje que tienen que entender todos los candidatos, en el fondo, en el gran tema, es la educación, pero no solamente la educación, también tiene que ver con los chicos de nuestra democracia, y que por lo tanto, si la lógica de cómo se sigue gobernando el país sigue siendo lógica excluyente, esta política que se resuelve solamente entre cuatro paredes, en problemas con empresarios, y excluyendo a los actores involucrados, las modernizaciones van a seguir ascendiendo. Bueno, no lo tenemos aquí en fotos, pero el día también va a estar José Antonio Gómez, radical, asamblea, vida, presidente, bienes, razones, constituyentes, es lo que plantea Gómez. ¿Qué le parece el candidato? O sea, Gómez fue uno de los que decía que no era conceptación, que era abrir la cancha a transformaciones más profundas, pero también hemos visto que ha caído lo mismo en las primarias, y yo creo que acá lo relevante finalmente es que salga quien salga estos cuatro finalmente, o de los trece, o de los tres Velasco, que finalmente ellos pueden prometer el oro y el moro, pero esos cambios nunca van a llegar si es que no nos movilizamos. O sea, al final lo que yo creo que se ha demostrado es que a través de nuestra movilización hemos hecho que el sistema político empiece a responder un poco a nuestros demandas, pero por sobre todo entender que tienen que abrir esa democracia realmente para poder generar esos cambios, y ese poder se ha ido generando a través de nuestra movilización, a través de nuestra organización, y en cambiar que hoy día esperemos que en el debate el tema relevante sea la educación, sea la salud, y no nuevamente el aprovechamiento político de decir que yo prefiero esto y esto otro, y ahí yo creo que es muy importante que se transparenten esas posturas, seamos claros. O sea, cuando hablamos de terminar con el negocio de educación, nosotros nos referimos a terminar en todos sus niveles y en todas sus dependencias. Claramente acá existen distintos matices en cada uno de sus candidatos que no han sido clarificados y que son aspectos fundamentales de una democracia, al menos que se transparenten esas posturas. Y por esto es una cosa bien chica, en el fondo, cuando nosotros hablamos de esta idea de los ofertores de campaña, que se entienda que no es confianza o desconfianza, o sea, uno supone que la gente no miente y por lo tanto seguramente lo que prometen es lo que quieren hacer. Pero para que uno suponga que efectivamente tienen la capacidad de hacerlo después, más allá de sus deseos, las demostraciones concretas del liderazgo tienen que ser hoy día. Aquí me refiero, así que, por ejemplo, ya hay los candidatos de la concertación que hoy día preocupan en por fin al lucro, por gratuidad, no son capaces de conducir a la concertación a ya mismo hacer un retraso tajante en los proyectos de ley, entonces se demuestra que efectivamente no van a ser capaces de que la concertación se comporte en forma distinta de lo que ha hecho estos últimos 20 años, que es seguir profundizando el negocio educativo. Es decir, que no son capaces de convencer a los partidos políticos de que pasen a tribunal de honor a aquellos que están impuriendo una ilegalidad al ser parte del lucro de la universidad, también demuestran en el fondo que al final del día no son capaces de transformar el comportamiento histórico de la concertación, y que la concertación va a seguir manejándose de acuerdo a lo que es su ADN histórico, que es entender la educación como un bien de consumo, no como un derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!